Algo cambió Cuando me fui al fondo Y no me encuentro Se escondió Pero latiendo Siguió Tengo miedo de que no Puedo volver a mirar Tus ojos Pero en la oscuridad Y sé que el tiempo Nunca es para siempre Todo pasó Pero en tu mundo No estoy Y yo me incendio Por dentro Ese misterio Frío Tengo miedo de que no Puedo volver a mirar Tus ojos Pero en la oscuridad Y sé que el tiempo Nunca es para siempre Frío Tengo miedo de mí Venga conmigo Suscríbete a mi disparación Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal